Roo, y la flor muy lejos llevó, la flor se cae y la tierra fue, y pasa el hielo y se la lleva, mas la palabra de Dios es bien. Roo, guardala siempre y vivirás, es probable que hoy me digas así, la vida de vos hay, pero el tiempo que vivimos aquí, tan corto es como una flor, así es el hombre, así eres tú, como le brindamos mi azul, pero si quieres la vida en verdad, recibe a Cristo en tu corazón. La gente se aplique, porque se oyen noticias de muerte.